La persona que amas te hace sentir muy limitada. Vamos a hablar hoy de esas relaciones tóxicas, de esas relaciones que te hacen sentir que estás limitada y que cuando estás en esa limitación, hay una parte cuando nosotros, nuestro cerebro, se siente limitado, reducido, se siente condicionada. Mujer, si usted se siente condicionada en su relación, es una relación tóxica. Entonces, esas relaciones tóxicas, cuando esa persona que está a tu lado te hace sentir poca cosa, te hace sentir pequeña, te hace sentir impotente, te hace sentir lerda, burra, mema, retardada. Ay, mujeres, ¿qué vamos a hacer? No, a ver, hola Viviana, ¿cómo estás? Usted se imagina, mujer, esa relación tan tóxica que nosotros podemos tener con este ser humano que nos hace sentir lerdas, burras, mensas, retardadas, estrechas, limitadas, y nosotras nos sentimos limitados y nos sentimos impotentes, condicionados. Creo que es una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano. ¿Cómo estás Viviana? Hola, qué gusto saludarte. Es una de las peores cosas que nos puede pasar a nosotros los seres humanos en estas relaciones tóxicas. Y esto, a veces, nosotros pensamos que es el compañero, por ejemplo, el esposo o la esposa, en este caso a nosotras las mujeres, pero también hay relaciones donde estoy limitada. Puedo estar limitada por un jefe, puedo estar limitada por una relación de pareja, por una relación de papá, de mamá, de hermanos. A veces nos sentimos muy limitados. Estoy muy limitada por el ambiente, estoy muy limitada por la cultura, estoy muy limitada por muchas cosas. Pero hoy quiero que establezcas, cuando tú me dices a mí, Marimelda, es que yo estoy muy limitada, me gustaría que trabajáramos hoy. Entonces vamos a trabajar hoy y vamos a hablar de esas relaciones que nosotros tenemos que son tóxicas. Y quiero hablarte, primero vamos a entender, bendecida y agradecida con Dios. Exactamente, choqueme esos cinco. Entonces, primero, estoy muy limitada. Para el cerebro, ¿qué significa? Hazte esta pregunta. Vamos a ir trabajando en el cuaderno. Entonces vamos a colocar el título de hoy, se va a llamar así, Relaciones tóxicas, cuando la persona que amas te hace sentir. A ver, este va a ser el título de hoy. Vamos a poner acá, para que lo escribas. Va a ser así. Relaciones tóxicas, dos puntos, cuando la persona que amas te hace sentir muy limitada. Ese va a ser el tema de hoy. Cualquier persona que amas. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu hermana, puede ser tu amiga, puede ser tu jefe, puede ser el que quieras. Solamente pone relación. A veces nos sentimos limitados. Estoy limitada en una relación. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Gracias mujeres, mujer hermosa, por ese resumen que estás pasando. Amo, amo de verdad. Cuando vengo en el grupo, si no estás en el grupo de WhatsApp, por favor, aquí mi equipo de trabajo te va a poner el link de WhatsApp y de Telegram. Bueno, tengo dos, estamos en Telegram y estamos en WhatsApp. Para que ahí te lleguen todos los en vivo que vamos a hacer, te va a llegar toda la información. Y te hagas estos resúmenes. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que tú tengas un cuaderno, ya te pusieron ahí el link, ¿ok? Y aquí en Instagram, por favor, en la bio, tenés Telegram y tenés el grupo de Telegram y el de WhatsApp. Entonces, bueno, vamos por partes. ¿Cuál es la idea, mujer? La idea es que estamos estudiando, estamos educándonos cómo reprogramar nuestras creencias. Para eso te sugiero que tengas un cuaderno, este ya se me va a acabar, porque yo todos los días escribo y escribo y escribo y tengo cuadernos de los cuadernos de los cuadernos, pero eso me da a mí mucho entendimiento. Entonces, ¿para qué escribir? Me están preguntando por acá. Tú escribes porque el 35% de tus neuronas se activan y tú, cuando escribes, activas los tres sistemas que tenemos, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Todos tres se activan para ponerle atención a una sola cosa. Entonces, cuando tú escribes, quiere decir que tú entendiste y tu cerebro te presta el 35% más de neuronas, por lo tanto, es muy importante que escribas. Ahora, cuando tú escribes ese resumen, te sugiero que lo hagas en un cuaderno, no importa el orden, no importa los colores y tú vas a tener tus colores. Y cuando tú traes los colores, tú estás activando a tu niña interior, estás activando la niña del pasado que se siente muy limitada. Estoy muy limitada porque tienes relaciones tóxicas porque eres una niña que interiormente necesita ayuda. Eres una niña que tiene muchos problemas emocionales y eres una niña que tiene relaciones que la controlan. Eres una niña que tiene relaciones que te hacen sentir lerda, burra, lenta, condicionada. Escriba esas palabras. Entonces, cuando tú traes los colores, estás yendo al pasado, estás haciendo un viaje cuántico al pasado y le estás diciendo, venga niña, niña, venga donde mí y traigo a mi niña con los colores. ¿Con qué se compra una niña de siete años para que uno le caiga bien? Con colores y un cuaderno. Y usted le dice a una niña, venga, dibujemos. Y esa niña dice, sí, me quiero ir para donde María Imelda. ¿Por qué? Porque María Imelda me permite jugar y voy a esplayarme en esta clase con estos colores y este cuaderno. Así que aquí, a la escuela cuántica mía, usted llega con su niña, con sus colores y su cuaderno. Así, mire, tómenme una foto. Esta es la foto de la escuela cuántica mía. Una foto, por favor. ¿Por qué? Porque es que esta es mi niña que está perdida en el pasado. Y cuando yo la siento en la clase, esa niña, ustedes van a ver las maravillas que va a hacer. Así que ese resumen, por favor, le toma una foto y lo pone en el grupo de WhatsApp de la escuela cuántica mía. Y ahí yo no le voy a decir nada de comentarios de ese dibujo. Solamente la voy a felicitar y le voy a decir, bravo, quedó hermoso. ¿Se acuerdan del muñeco que nos hizo nuestra amiga Ema de siete años? ¿Qué le decimos a una niña cuando hace un dibujo? Bravo, lo hizo, eso, y ya. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Y eso significa que fui capaz de ver a mi niña dolida, de ver a mi niña triste, de ver a mi niña con tantos problemas y que yo hoy, la mujer del presente, la pude traer al presente y hacerla escribir. ¿Ok? Y vamos a conectar con la del futuro porque la del futuro es cuántica. Y yo quiero crear un futuro maravilloso para ti, mujer, y para mi niña también, para mi mujer del futuro quiero crear un futuro maravilloso. Entonces, aquí ya hacemos la famosa trinidad. Vine con mi niña para educarme. Exactamente. A ver, vamos a, por favor, si me pueden colocar ahí, vine con mi niña, traje a mi niña del pasado. Si me pueden poner el hashtag. A ver, vamos a poner niña interior. Vamos a trabajar con esa niña interior. ¿Ok? Niña interior. Me quedó mal escrito, pero bueno, ustedes ponen el hashtag ahí. Por favor, si tienen en cuenta ese hashtag para que lo trabajemos. Listo. Ahora vamos a empezar. Bueno, Marinelda, ¿qué fue lo que usted nos dijo? Se me olvidó. Es que se me olvidó. Vamos, 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 vamos. A ver, a enfocarnos. Niña interior. Gracias, Valeria. Ese hashtag lo vamos a usar. Niña interior, mujer del presente y mujer del futuro. La mujer del presente, perdón, hashtag niña interior. La mujer del futuro y la mujer del presente. Y vamos a usar el hashtag de triada. Ah, sí. Ok. Listo. Entonces ya vinimos a la escuela. Ya trajimos a la niña interior. Está la mujer del presente, que es la que le está prestando el cuerpo a la niña, para que escriba. Y tenemos a nuestra mujer del futuro, que está aquí, porque, ya les voy a decir por qué, porque la mujer del futuro es la que estamos creando hoy. Entonces, te pregunto, ¿cuándo se crea la mujer del futuro? Necesito una respuesta. ¿Cuándo se crea la mujer del futuro? ¿Cuándo se crea la mujer del futuro? La que está en tu imaginación, la que sueña, la que te imaginas, la que, esa mujer divina, esa mujer que ves en ti, que, uy, que, que mamacita divina. Esa, esa, que ya está reprogramada, que no se siente limitada, que se siente, uy, que yo la voy a ver, yo la voy a ver. Entonces, vamos a trabajar hoy eso. Hoy, exactamente, Valeria, la mujer del futuro se crea hoy. Con cada decisión que yo tomo, hoy estoy creando mi mejor versión. Yo hoy estoy decidiendo a romper con esa maldición de estoy limitada. Estoy limitada, lo rompo, porque yo voy a romper esa maldición, ¿ok? ¿A qué vinimos acá a este país? A romper maldiciones, ¿sí o no? ¿Estamos o no estamos? ¿A qué vine a este país? A romper maldiciones. O escribimos en nuestros cuadernos o en el chat, donde usted quiera, mi amor. Donde usted quiera escribir. Donde le dé la, 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 la capacidad. Es difícil, ¿dónde escribo? ¿En el cuaderno o en el chat? A ver, yo creo que voy a volver a repetir para que si no escribieron, si estaban escribiendo en el chat, lo escriban en el cuaderno. ¿Listo? Listo. Entonces, voy a hacer un resumen en este momento de estos primeros 13 minutos. Ok. Cuando estoy limitada en una relación que, de una persona que yo amo, entonces quiere decir, para mi cerebro, estar limitado es estar reducido, es estar condicionado, es estar, sentirme pequeña, es sentirme poca cosa, es sentirme mema, es sentirme retardada, es sentirme estrecho. Y para nuestro cerebro, sentirnos limitados, estrechos y condicionado, es lo peor y significa inmovilidad. Inmovilidad. Entonces, estás condicionada, no te puedes mover, por lo tanto, listo mi cuaderno. Perfecto. Entonces, por lo tanto, al sentirte limitada, te estás sintiendo condicionada y te estás inmovilizando y no puedes actuar. Y si tú no puedes actuar, y si tú te sientes condicionado, y si tú te sientes limitado, y si tú te sientes mema, boba, letardada, estás amarrada. Y si estás amarrada, no puedes actuar. Por lo tanto, ¿qué vas a crear en el futuro, hoy, aquí y ahora, si estás limitada? Ahora sí, quiero que me respondas en el chat. Y me voy a quedar esperando. Porque estoy condicionada a una respuesta. Porque estoy condicionada a que me digas ¿Qué vas a crear? Porque estoy condicionada a que escribas. Entonces, me dirías, Marimeita, pero no me estrese tanto. ¿Qué es que estoy manejando? No me estrese tanto, ¿qué es que estoy lavando el trapito? ¿Qué es que estoy trapeando y no le puedo contestar? Ok, está bien. Entonces, es una decisión mía si sigo condicionada porque me contestas o no. Entonces, ¿quién tiene el poder de decisión? ¿Usted o yo? No voy a hacer nada, viviré en soledad. Exactamente, Viviana. Entonces, cuando Viviana me contesta, yo ya dejo la condición y ya me siento que ¡Ay! No me siento más limitada porque Viviana me contestó. Valeria me dice, perdón, estaba escribiendo en el cuaderno. ¿Puedes repetir? Sí, mi amor, yo te repito mi muñeca hermosa. Mira, cuando nosotros nos sentimos limitados, quiere decir que estamos limitados, estamos condicionados a algo. Pero yo puedo tomar una decisión. ¿Sigo condicionada a esa respuesta tuya o simplemente cambio mi percepción? Entonces, cada decisión que yo tomo, yo tengo el poder de decisión. Exactamente, Valeria. Yo tengo el poder de decisión. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar mi condicionamiento. Porque yo puedo cambiar ese sentirme así. Yo voy a cambiar la decisión. Yo tengo el poder de cada decisión. Y no se le olvide eso, mujer, hoy. Acuérdese que usted está condicionada por unos programas. Está condicionada por la persona que usted ama. Pero qué pena me da. Yo tengo el poder de decisión. Cada decisión que yo tomo, estoy creando una bifurcación. En cada decisión que tú tomas, tú creas una bifurcación. O sea, creas un destino. Es como, mira, algo así. Tú estás aquí parado y tú puedes seguir arriba, usted puede seguir a la derecha o puede seguir a la izquierda o quedar separado. Es su decisión. Usted puede sentirse, seguir limitada o puede liberarse de esa limitación y de esa relación tóxica. No le estoy diciendo liberarse de la persona en sí. Le estoy diciendo liberarse del condicionamiento. que es distinto. Yo me puedo quedar limitada a que tú me contestes, pero como yo no te estoy viendo, yo no sé qué estabas haciendo, si estabas manejando, si estabas ocupada, si tenías el niño cargado, si le estabas dando leche al niño, si llegó tu esposo, tuviste que escondar, estabas en el trabajo. O sea, yo no veo eso. Entonces, yo cambio mi condicionamiento, que es lo que estamos haciendo acá con este ejemplo. Listo. Entonces, vuelvo al ejemplo. Cada decisión que tú tomas crea un destino, crea un futuro. Y por eso es tan importante que aprendamos a tomar decisiones aquí y ahora para poder crear el futuro. Porque cuando se crea el futuro, el futuro se crea hoy, aquí y ahora. por lo tanto, yo tengo el poder de tomar decisiones y liberarme del pasado, de esa creencia limitante de que estoy limitada hoy. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Vamos bien, ¿sí o no? Listo. Cada decisión que tomas es una bifurcación. Y ahí vamos a entrar al mundo cuántico. Muchachas, esto está interesantísimo. Me gusta mucho la cuántica porque la cuántica trajo a mi niña y esta niña va a ser capaz de escribir en el cuaderno y va a ser capaz de escribir en el chat. se está volviendo multitasking y va a ser capaz de decidir qué es más importante, seguir lavando ese trapito, seguir trapeando o sentarme en la clase con María Ineida en la escuela cuántica mía. ¿Qué es más importante? Seguir rodando por el mundo o sentarse y ser capaz de hacer una triada a las 11.11 con la mujer del futuro. Vuelvo y le pregunto ¿qué es más fácil hacer? Traer a su niño del pasado, la del presente y la del futuro y hacer una triada y trabajar en romper maldiciones o seguir rodando por allá lavando trapos cargando niños lavando teteros limpiando la casa trayendo al marido revisándole el celular al marido llamando al marido amenazando al marido criticando al otro tome una decisión hoy y de acuerdo a su decisión hoy si usted todos los días a las 11.11 se encuentra con la mujer del futuro suya la educa arma una triada usted ¿qué cree que va a pasar en su futuro? yo ya no le voy a pronosticar el futuro ¿sabe qué? le voy a decir exactamente cuál va a ser su futuro porque no pronostico el futuro lo creo que también es distinto Valeria usted me va diciendo si voy hablando muy rápido si vuelvo y repito porque es muy importante que nosotros entendamos la importancia de esta educación entonces yo yo dije ok ¿cómo hago yo para liberarme de este de esta condición tomando una decisión ¿cuándo? aquí y ahora si voy entendiendo bien perfecto gracias es muy importante eso entonces listo entonces cuando estoy en una relación tóxica yo voy a escribir como estamos escribiendo y nos vamos haciendo nos vamos haciendo esas preguntas realmente te sientes limitada porque tú le das permiso aquí en la mente nadie nos puede limitar nadie solamente nos limita el pensamiento porque cuando fíjate y voy a usar este ejemplo cuando yo les dije estoy limitada por la respuesta que usted escriba o sea si usted no escribe por las razones que sea entonces yo me quedo así no yo voy a soltar el condicionamiento voy a soltar el pensamiento y voy a tomar una decisión aquí y ahora porque cada decisión que tomo es una bifurcación y hablando a nivel cuántico porque estamos en la escuela cuántica mía y en la escuela cuántica entendemos que existe diferentes posibilidades diferentes caminos una cosa es que yo me quede aquí parada lo voy a hacer en una imagen más más grande mira aquí estoy aquí y ahora si estoy acá yo puedo tomar la decisión de seguir derecho de voltear a la derecha o voltear a la izquierda dependiendo del punto donde estés mirando cuando yo tomo la decisión decidir cuando yo tomo la decisión yo creo un destino entonces María Inelita Cardona Valeria Alonso y Viviana cada una crea un destino cada uno crea un mundo paralelo es que no lo vemos porque yo lo voy a poner en el ejemplo puedo tomar tres decisiones si o no digamos cuatro una me quedo quieta otra sigo derecho otra volteo a la derecha y otra volteo a la izquierda quien elige Valeria Viviana o yo porque solamente fue un condicionamiento ok pero yo me puedo quedar acá es que no me contestan es que quien sabe me ignoran y yo como soy una pobre víctima y a mi nadie me contesta y yo soy sola en el mundo y ninguna escribe y yo y yo y yo aquí sola ay Viviana yo no sé se voy a lavar el trapo ay Viviana no me contesta ay y Valeria tampoco y me quedo aquí en energía de víctima en energía de paralizada es que es que yo estoy intimidada yo estoy muy limitada y no puedo avanzar y no puedo crear nada porque nadie me ayuda y hago una escena que de eso sí que sí entonces Viviana se ríe y dice no aquí estoy entonces yo volteo la mirada hacia la izquierda Viviana esto bravo sigo condicionada pero ya en otra en otro futuro porque ya encontré eco en alguien que quiere trabajar conmigo y que tenemos la misma energía y entonces yo tomo la decisión de seguir el camino entonces me voy para donde Viviana y ahí formé otra María Imelda pero soy la misma María Imelda en un universo paralelo esto es cuántico mujeres por eso esta escuela es cuántica porque tenemos que entender cómo funciona lo cuántico cómo funcionan los mundos paralelos y nosotras existimos en cada uno de esos mundos y yo espero que con mi ejercicio lo estés entendiendo entonces hay una María Imelda que se quedó aquí llorando esa es una se pudo haber quedado todo el programa la otra la otra es la que vio que Viviana le dijo y se tiró hacia la izquierda porque Viviana le habló y creó un mundo con Viviana pero luego habla Valeria por acá y Valeria dice yo soy la que estoy decidiendo y yo oh my god entonces ya voy me vuelvo para acá y entonces encuentro a Valeria en este camino y luego entonces voy y miro para arriba y me dice Ada si Marimelda yo estoy entendiendo y yo wow tres posibilidades una que me quedé quieta una que fue Viviana otra que fue Valeria cuatro posibilidades con Ada y después Juana me dice no yo también estoy entendiendo cinco posibilidades y después Juanita me dice Marta me dice no Marimelda ya la agarré me cayó el veinte y después oh y aquí y me volví con múltiples infinitos oh esto está muy bacano con infinitos futuros y eso es cuántica lo que pasa es que no lo vemos con nuestros ojos pero cuando pedimos entendimiento entonces para cerrar aquí el tema de hoy vamos a hacer una declaración hoy y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios porque él es el que nos guía porque nosotros cada uno de nosotros tiene un Espíritu Santo de Dios porque Dios es omnipotente omniprocentes y omnisipiente y él está en todas partes y está en todos los lados y cada uno de nosotros tiene un Espíritu Santo y le vamos a decir es tiempo de que mi discernimiento despierte escríbame eso por favor es tiempo voy a escribirlo acá es tiempo de que mi discernimiento despierte escriba eso es tiempo de que mi discernimiento despierte discernir es la capacidad para decidir para ver para entender entre una cosa y la otra entre sigo aquí llorando miro a Viviana miro a Valeria miro a Ada miro a Marta miro a a Leticia miro a Alicia miro a Juana miro 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 esa es la es esa capacidad y donde yo elija para la ruleta porque decidí mirar a Viviana y ahí creo la realidad cuando yo entendí eso mujeres la volé la volé me la gané y estoy creando la mejor versión mía si necesita que yo le vuelva y le repito yo le repito existen infinitas posibilidades en el mundo cuántico yo soy la observadora yo Marimelda Cardona soy la observadora y me doy en este pecho yo soy la observadora y yo aquí y ahora es tiempo de que mi discernimiento despierte el día que yo entendí eso y te es claro vuelvo y hago la misma historia para que lo voy a repetir para que usted pueda verlo escojo Viviana Ada Valeria Juana Marta Sofía Cristina Amparo y donde yo pongo esa atención ahí paro y ahí creo nosotras existimos en todos absolutamente todos los mundos nosotros somos una versión en cada uno lo único que hace diferente es cada decisión que tomo tu destino lo escribes hoy aquí y ahora y si sigo en el estado de estoy víctima pues creo una mujer muy limitada pero si digo no yo voy a tomar la decisión y esa mujer del futuro va a viajar diferentes universos paralelos y busca la mejor versión de ella aquí hay un tema muy bonito me gusta mucho este 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 tema de infinitas posibilidades y voy a meterle un poquito de física cuántica esto esto en los día a día le voy a meter un poquito de física cuántica porque es muy importante cuando nosotros entendemos porque física digamos hay una teoría de cuerdas y hay una teoría de la física cuántica que habla de multi multi universos y entonces entenderlo como que nos dice que bacano o sea nosotros lo podemos elegir bueno mujeres terminamos muchas gracias cuéntame que aprendiste escríbenmelo no importa que sea en la grabación luego de que ves la grabación que para ti es ese presente es aquí ahora me lo escribes que mi equipo de trabajo y yo te estamos contestando todo lo que pronto lo escribes que ya no estemos en vivo lo bueno de estar en vivo es que al hacer las preguntas yo las leo y te las voy a contestar copiado y intrigado me cayó el 20 muchas gracias muchas gracias a ti viviana porque estás haciendo un excelente trabajo estás integrando tu niña del pasado presente y futuro estamos entendiendo que la mujer del futuro viaja al universo paralelo y trae nuestra mejor versión aquí y ahora y yo quiero vivir esta experiencia aquí y ahora siendo mi mejor futuro y creando mi mejor futuro hoy aquí y ahora cuando tú entiendes eso ves la importancia de estar en la clase todos los días a las 11 11 cuando tú entiendes eso traes tu cuaderno tu lápiz tus colores y haces tu imagen yo ya la creé hoy ya creé la imagen hoy es bonita es fea es que yo no le estoy hablando de si su imagen es bonita o es fea a mí no me interesa a mí me interesa que la hiciste le tomas una foto y la compartes en el grupo de whatsapp y si no estás en whatsapp por favor en whatsapp y les cuento que voy a empezar a hacer también videos en tiktok así que en tiktok también voy a estar me voy a volver la mujer del futuro que está en todas las redes bueno mujeres hermosas chao copiado y entregado perfecto listo vale es tiempo de que mi discernimiento despierte gracias vale I love you bueno que estén muy bien chao suerte mujeres compartan este video por favor en sus perfiles y si lo pueden compartir en diferentes grupos por favor tiktokera eso vamos pa tiktok vamos pa pa todas las redes que hay nuevas bueno yo no había entrado a tiktok pero ahora si mujer del futuro me da el favor bueno mujer hermosa chao chao mujer hermosa chao mujer hermosa